Mi nombre es Gilberto Zambrano, estamos en el Resguardo Indígena de Villalucía. Soy docente en el área de Postulmaria, acá en el Resguardo Indígena. Hago parte también de la comunidad y apoyando diferentes procesos que se dan. Actualmente tenemos 12 niños y estamos en los grados sexto, séptimo y noveno. Normalmente una jornada comienza a las 8 y media de la mañana y terminando hasta las 3 de la tarde más o menos. Se empieza un poco tarde desde ahí de las distancias, hay niños que recorren entre hora y media, casi dos horas de camino y generalmente lo hacen a lomo de mula. Las distancias son demasiado largas. Lo mismo en su regreso, están llegando a tipo 4 o 5 de la tarde, están llegando nuevamente a sus viviendas. Son pasos que se van dando en la construcción de un largo proceso, porque todo no se puede dar de la noche a la mañana, ni tampoco todo se va a construir tal cual como uno quiere. Pero si no iniciamos ahora, entonces nunca lo vamos a lograr. Me parece que es fundamental el apoyo que ellos van a dar, es fundamental la apropiación de la comunidad y que esto va a generar en la comunidad ese impacto que no puede decir somos pocos, pero somos unidos y esas pequeñas cosas las podemos hacer visibles en gran manera. Gracias. 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 Gracias.